bienvenidos a este vídeo hoy vamos a hacer un peinado un secado con secadora y voy a pinar a mi esposa y está el cepillo y vamos a dar el tutorial cómo hacer un secado como los hombres también pueden peinar usar la secadora y el cepillo acompáñame en este vídeo bueno para recordarles para recordarles que en sus tiempos antiguos él era peluquero y también aprendió a hacer es que por eso él sabe hacer eso fueron nuestros principios un día les vamos a contar la historia por muchos años vamos a entrarles y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y ya hemos terminado con este secado. Espero que les haya gustado el video. Gracias por ver el video.